La tercera de los bachis, Pastor y Aba Jorge Castro Nos cambiaron de Pastor y todos nos están llorando cuando dieron la noticia Al hermano lo cambiaron, se lo llevan para el 9, rey va a ser Pastoriano No mandan a las monteras y todos estamos llorando, no se lleven al hermano Ha sido muy buen Pastor porque no lo están cambiando, se llevaron al Pastor Ya no nos va a prender El obispo lo cambió, cada vez se lo llevó, la contera nos llevó Y nadie nos toma en cuenta, nos quedamos todos bien, eso ya lo estamos extrañando Nomás me quedé pensando, vámonos todos para el 9, pero nos queda muy lejos De por aquí en la tercera, con el hermano contera seguiremos trabajando De por aquí en la tercera, con la tercera, con la tercera, con la tercera, con la tercera Con la tercera, con la tercera, con la tercera Con la tercera, con la tercera, con los lupos de triste, no son parte de la iglesia Nos cambiaron al Pastor Y si bien Meeting y Indian кошandro Cuando llegué a mi casita, me decía mi flaco amado, pero a ti que te pasó, yo le respondí muy triste, nos cambiaron de pastor, el señor no lo bendiga con todo bien que se aportó, no lo queremos dejar, cuando vamos a extrañar, nos cambiaron al pastor, y sigue el ayuntanando, y no vienes porque no quieres Cristo, porque te estamos esperando, un día tal vez, lo invitamos de pasar, y se chame a predicada, y aunque vuelan las piedras, le juntamos una ofrenda y le hacemos canasta, el chiste es que este es bueno, para no extrañarnos tanto, y antes que pegarme el llanto, quiero decirle que siempre trae nuestro